Música Hola a todos, soy Mike, pues estamos aquí en otro capítulo más de MonsterLegend 2024, capítulo número 21, creo, ya no me acuerdo bien del número, pero creo que sí, que vamos por el 21, sino bueno, en el título o en la miniatura lo pondrá bien Y bueno, pues para el capítulo de hoy ya podemos terminar el evento de Navidad, que ayer pues no me pude terminar por una carta, literalmente, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer nada más entrar hoy es reclamar a nuestro amigo Elion Con esto, a ver también qué es lo que pasa, uuuh, que musicote, ¿no? Cuando te lo termina Madre mía, Elion, el de los libros, ¿eh? Ni de Keeper tenía tantos libros, libro de Quest, de la Corte Justa, Legiones del Bien, Aventurero, es Galáctico, es también del Olimpo, supongo que es eso, y de la Navidad Increíble, eh, de todo, tiene este señor libros Entonces, bueno, eh, lo que voy a hacer es eclosionarlo ya, yo creo Sería nuestro primer, me ahogo Madre mía, que me muero Sería nuestro primer mítico conseguido Y luego también, a ver qué mira ahora el evento progresivo, porque creo que ya puedo avanzar al siguiente nodo Entonces, a ver, a ver, a ver, dame la sorpresa Amigo, de cuánto tarda esto en eclosionar A ver, dos días y una hora Vale, bueno, está bien, el hábitat ya lo pusimos ayer y está listo en 18 horas, lo que dije, ¿no? Mejor tenerlo antes que después Entonces, ya cuando el constructor quede libre, pues supongo que me pondré a mejorar otras cositas Por aquí estaba mejorando también un hábitat de metal, por ir mejorando cualquier cosa Ahora que lo pienso, también el templo de runa debería de mejorarlo Vamos ahí dándole, que tengo ahora bastante oro Entonces, bueno, dentro de dos capítulos, dos o tres, ya veremos cuándo, depende de cuándo lo grabe Pues tendremos el mítico por aquí y con ese mítico nos podremos pasar la mazmorra de temporada O sea, todo esto lo estamos haciendo realmente para pasarnos la mazmorra de Navidad 2023 Y supongo... Ah, bueno, no, no podré participar en esta porque no es un monstruo del multiverso Es un monstruo galáctico, o sea, es antiguo ya Sí me podría pasar esa mazmorra con el Nadalotus Pero bueno, de momento... Ojo que cuesta cuatro gemas completar esto Vale, esto es lo que os quería enseñar Ya estamos a punto de completar el primer nodo del Retro Historias Han pasado más o menos 24, bueno, más de 24 horas realmente Tendría que alimentar para pillar lo que es el último muslito de pollo Vamos a alimentar esto mismo A ver, vale, ahí está ¿Y cuánto cuesta? Tres gemas A ver, la verdad que yo las pagaría ya, eh O sea, me gustaría terminarme el nodo normal Pero tendría que esperar tres horas con el riesgo de que se me olvide Y quizás luego para completar el segundo nodo termino pagando incluso más, ¿vale? Entonces yo os diría que en este tipo de eventos cuando ya os quedan eso Una, dos, tres gemas y os quedan solamente un par de ítems Y sobre todo, cuando ya has terminado de conseguir, por ejemplo, los muslitos de pollo Pero te falta de los otros Claro, aquí cada minuto que pasa estás desaprovechando la perfección Porque no estás recogiendo muslitos de pollo, ¿no? Está eso lleno, ¿no? Entonces yo aquí pagaba Me duele un poco pagar tres gemas por cinco fichas que no sé ni para qué valen De momento nada, pero bueno Pues sumamos aquí con las cinco más que tendríamos Pues sacaríamos una reliquia de estas No está mal en verdad, ¿eh? O sea, depende también del... Uy, 49 sacos O sea, depende del precio de ese segundo nodo Que por lo que veo, barato no va a ser, ¿eh? O sea, ahora lo que pasa es que como tenemos la... O sea, ahora se ha reiniciado la pool Porque hemos pasado al siguiente nodo Entonces lo primero que tenemos que hacer es pillar los seis sacos Lo malo es que he recogido Soy un poco huevón He recogido todo el oro casi Y ahora me va a costar con cantidades tan bajas que me des Pero bueno, mira, ahí me ha dado tres Con vaciar un poquito la pool me sirve Y luego alimentar, vamos a alimentar cualquier cosa Estoy por alimentar el Krampus o alguno de estos ¿Cuál sería? Bueno, sería Zandier, ¿no? Mi mejor legendario Vamos a ir alimentándolo Porque dentro de poco los voy a tener que tener ya más nivel A más nivel Entonces quizás el 60 no está mal Tampoco lo quiero... Bueno, de hecho es que consumen un montón de comida O sea, tampoco los quiero subir mucho Pero tampoco es que pueda, ¿no? Luego también, por cierto Tengo por aquí células de... Mira, de Nereida Por una parte la creamos Sí, ¿no? Porque no la tengo Lo que pasa es que se me va a atascar quizás mucho la Tornidad Pero bueno Como eso no me importa mucho Vamos a ir creándola Así ya la tengo Si no me equivoco De todas formas tenía otra Nereida aquí, ¿no? Raro Autocrats, etc Mira, si ya ni otra Nereida O sea, podía haberla sacado del almacén Igualmente Quizás he hecho un poco el mongolito De hecho sí que lo he hecho Porque era mejor tenerla en formato de células Pero bueno La cagadita hecha está Y luego, ¿qué más cositas? Cofre de Navidad Vamos a reclamarlo Antes de que se me olvide El de hoy Luego, en el pase de leyendas Creo que no tengo nada más para reclamar He reclamado ya el bonus de construcción Este que teníamos por aquí Y pues ahora lo que tenemos que hacer es Estar atentos siempre a Uy, tengo que eclosionar huevos, eh Espérate, el Fire Tower O sea, tengo que estar atento al evento de Navidad Para no quedarme atrás Y también Uy, esto no lo tengo a nivel máximo A ver, ¿tendré algo libre por aquí? Sí Vale, esto lo podemos meter por aquí Ah, no, era de metal Dije antes que era de metal Es de eléctrico ese hábitat Vale, a ver si me da el objeto Tan, 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 tan Me da a mí que no me ha dado el objeto, eh Me da a mí que el objeto de eclosionar no me lo ha dado Y son siete los que piden No me apetece Atascarme en eso Vale, voy a hacer una cosa Voy a eclosionar un Fire Tower Como para resetear lo de eclosionar Porque en teoría me lo tendrían que haber dado ya, eh Lo que pasa es que a veces no te lo da Tengo el La Los cruces ahora mismo ocupados también Entonces yo creo que lo más cómodo Es comprar un Fire Tower en la tienda Eclosionarlo De hecho puedo vender hasta el que tengo si quiero Quita cerdo De hecho igual debería tener que venderlo, ¿no? Porque no tengo espacio Vamos a mover el panda de sitio Ponemos esto por aquí y ¿No me lo da? Me va a dar por saco esto, ¿verdad? Madre mía Voy a comprar otro Pero me da a mí que no va a funcionar, eh ¿Cómo me molesta esto? Voy a comprar uno de planta mismo Por cambiar A ver si funciona Eh, ya también por cierto Tenemos la siguiente guerra de equipo buscada Estamos en la fase de defensa En 18 horas Empezaría la de ataque Nos enfrentamos al equipo No homo Muy bien Y nada, a ver qué tal esta guerra La anterior la ganamos Es la segunda guerra que hacemos Lo interesante sería hacer un par de guerras Para que cuando salga la siguiente carrera de equipo Podamos participar Porque fue también lo que nos pasó Que en la última carrera de equipo No pudimos participar Y pues nada más Vamos a darle los giritos Al día de hoy De... Ah, espérate ¿Y Sendero? Hoy Sendero He empezado ya el siguiente Es que esto cambia literalmente Cada dos días O sea Yo creo que ni me gasté Las fichas del anterior Ni me acuerdo ya Luego reto historias Vale, batallas multijugador No tiene cooldown Entonces eso creo que no me importa ¿Dónde está el reto de navidad? ¿Me estoy volviendo loco? Aquí, madre mía Es que tanto icono Vale, en el reto de navidad Yo creo que vamos a ir a por Jingle Hells Porque además Hay probabilidad de que me toque un Soundcookie Que estaría guapísimo que me toque Creo que te puede tocar desde la primera carta Eso sí que no tiene ningún tipo de truco Es solamente El premio final que es Jingle Hells Sería el que te va a tocar casi casi al final Entonces bueno Primer giro ha sido una runa 3 Y segundo giro Bueno, 5 células de Comestorm Que este era el del PvP De la temporada pasada creo, ¿no? Si no me equivoco O de esta Creo que es de esta Ahora mismo no me acuerdo Pero bueno Los primeros giros son baratos Así que de momento estos días Pues iremos girando 2-3 cartas cada día A ver que recompensas van tocando Luego también Hoy vamos a avanzar en el mapa de aventura Pero antes He dejado por aquí La mazmorra de fácil A un nodo Vamos a ver que épico nos toca primero Con este nodo Que ya bueno En su momento me costó Pero ya es obviamente bastante facilillo Así que Épico Aleatorio Allá vamos Podría tocar O sea Lo interesante es que me toque alguno Que no sea apareable Porque si son Yo que sé Si me toca un musu Pues no es muy bueno Pero si me toca algo exclusivo Bien Como por ejemplo este Avast Está muy bien Porque claro que no lo tengo No es apareable Que yo recuerde Eh Bueno que lo vea por aquí Pero yo juraría que no es apareable Igual tengo un montón de épicos En el almacén Que ni he podido colisionar Tengo varias Pegasus Zondals Mira Avast No es apareable Y luego si miramos los legendarios Hostia Y ese ruido Si miramos los legendarios Me parece que había un Uno de Cabenfish era quizás No Cabenfish era Estos dos Que ya los podía hacer De hecho Es verdad que Cabenfish Dijimos que iba a ser Uno de mis primeros legendarios Y al final ni lo hice Que con el tema de los cruces Lo que pasa es que Como consigues legendarios Míticos tan rápido De los eventos Realmente los cruces Se quedan muy atrás O sea yo ahora mismo No sé si ponerme a hacer un cruce De algo de esto Porque es que literalmente Casi nada me sirve Esto es drop elemental Y ahora no Bueno lo de siempre Yo recuerdo haberlo visto En algún cruce Pero vete tú a saber De todos los que hay apareables Pues cual era Tiene que ser seguramente Uno de agua Cabenfish No sé qué Quizás Anton Acorne Sí mira quizás Vale pero me faltaría también El Nautilus O sea Anton Acorne me mola Pero es lo que digo Teniendo ya un Elyon En camino Seguramente un Jingle Hell También me dé tiempo A conseguir Más luego Algunos extra Que vaya sacando La verdad que Me da pena eh Pero me da a mí Que los cruces normales No van a tener muchos juegos ya Pero bueno Vamos a darle al mapa de aventura Que también me habéis comentado Que en el mapa de aventura Le debería dar caña Porque más adelante Empiezan a dar un montón de comida Por pasarte los niveles Entonces también me conviene Para no quedarme atrás En comida Pues darle cañita a esto Vamos a ir con este equipo ¿No? En teoría A ver me sacan Ya los enemigos me sacan nivel Pero no debería de ser un problema Tengo monstruos bastante buenos Ah claro Me estaba rayando Y yo Normal voy con el Pixelion Me estaba rayando Porque digo No sé ni que ataques son estos Y es que yo el Krampus Ahora que lo pienso No lo he usado casi nada Porque he estado Pasándome todos los combates Con Pixelion Zandier Y el otro Y yo no sé Que están haciendo Si se escucha algo de fondo Yo no sé Si están triturando una vaca Si están de obra Si alguien se está lavando Los dientes Con un cepillo muy grande Pero se escucha por ahí Un ruidaco increíble Bueno Vamos a meter esto por aquí Haiku mortal Espontáneo No me quedan en ría Recargo Y se mueren con tortura ¿No? Bien Vale ¿Qué es lo que me dan aquí? Por cierto Bueno Me da experiencia esto Mira Krampus gana Mil de comida Que no está mal No está mal Para ir subiendo poquito a poco Cuatro mil de comida No es mucho Pero lo que me sirve de aquí Es el 10% de experiencia Que ahora que lo pienso Llevo no sé cuánto tiempo Queriendo subir al A este nivel Al 27 Para desbloquear La cueva del tesoro Y todavía no lo habíamos hecho Así que Ya debería poder Vale Dos estrellas por aquí Giramos la ruleta Una runa de nivel 1 Y ahí lo tenemos Nivel 27 De la cuenta Es un poco F O sea Está bien y mal Pero o sea Que solo se suba de nivel Con el mapa de aventuras O sea En parte tiene sentido Pero es que es eso ¿No? Si me pongo a hacer otras cosas Literalmente llevo atascado En el nivel 26 Una semana Entonces bueno Aquí lo tenemos Jejeje He oído hablar sobre una cueva Llena de recompensas y peligros Vamos a echar un vistazo A ver Como hoy es tu primera vez En la cueva del tesoro Te dejaré entrar gratis Pero recuerda No es oro Todo lo que reluce Entrada gratuita Es que este señor Es experto timador Te roba las gemas Cuando no estás mirando El maldito avaritia Hoy parece que tenemos Hoy es sábado Tenemos Un ancestro En la cueva Aquí puedes ver Todas las recompensas Que has encontrado Durante tu exploración Aquí puedes ver La sala actual La sala de recompensas Extra Y el gran premio Del último piso Vale Ahora elige el caldero Que más te tiente Y ponga prueba tu suerte Fin Cinco células Jejeje Has tenido suerte Echemos un vistazo A las otras recompensas Y pasaremos A la siguiente sala Vale Bueno a ver Sinceramente ¿Cómo vamos a jugar A la cueva del tesoro En esta cuenta? Vamos a jugar Lo más rata Posible O sea no voy a pagar Ni una gema aquí De momento Claro yo no sé Si esto Al ser el tutorial En cierto modo Me aseguran que No me salga trampa A mi aquí lo que me interesa Son gemas Comida Incluso el oro Me puede llegar a A servir Por el nivel que tengo Vale esta es la sala del bonus Sala extra Y aquí en teoría Bueno me ha tocado un poco Un mierdo Porque me ha tocado Literalmente algo muy inútil Pagar no me conviene Entonces vamos a avanzar A la siguiente Claro Jugando lo más rata posible Yo sinceramente Me saldría ya aquí Pero tampoco tengo Ningún premio Realmente bueno No paran de tocar Me toquen de plata Por favor Que pasa aquí Si no me equivoco También la primera trampa En el tutorial Te la regalan Entonces yo seguiría avanzando Aquí está la trampa Vale ahora me la pagas Exacto Ahí está No sé que dice Pero me has encontrado Por primera vez Te pago la primera A la primera invito yo A la siguiente Palmas gemas Vale y ahora Como veis a la izquierda La sala 8 No contiene trampa Asegurado Porque he pagado Entre comillas He pagado la anterior Vale Entonces en el tutorial Pero bueno tío Esto que es Me acabo de abrir Un cofre de plata Y me ha dado 5 células de Cthulhu O sea Voy a abrir uno más Vale Uy Tres gemas Me voy de aquí chaval Vale Nos vamos Nos vamos Aquí ya me da igual Lo que me toque 15 células de Calidad Si llamaba esta Si calidad A ver ahí Nada Aquí no merece la pena Se le damos a siguiente Para avanzar a la siguiente sala Y aquí nos vamos 100% O sea Me tienta seguir jugando Pero es que sinceramente La cuenta esta no tiene gemas Y no tengo ninguna meta En concreto Entonces de momento Lo que yo diría es Ir haciendo 5 o 10 salas O sea poquita cantidad Sobre todo a la que veas Que rascas gemas Comida en altas cantidades O algún premio Que te veas Que te mola Salte y listo O sea ya el siguiente Intento gratuito Si no me equivoco Lo tenemos mañana Vale Volver a entrar Cuesta 5 gemas Entonces ahora mismo No las pagamos Pero bueno De aquí tenemos un buen sitio Que cada día podemos entrar Y intentar ir pillando gemas En algún momento Intentaré llegar lejos Pero claro Yo no intentaría llegar lejos En plan piso 30 Hasta que no tengamos 400 o 500 gemas Por si acaso Porque gastarte todas las gemas Y luego no poder revivir Uf Es una putada grande Y al final Los premios que están aquí No están mal O sea en este caso Porque fin de semana Tenemos un ancestro A nivel 60 O sea en el piso 60 Pero también tenemos Como veis un reclops De 3 estrellas En el piso 30 Entonces No estaría mal De llegar hasta ahí En una de estas Para pillar un mítico Ya a rango alto Es la única manera Que se me ocurre Free to play De pillar un mítico Rango 3 Rapidito Porque la otra Es comprar el pase Pero ya esto No es free to play O sea aquí te pillas Un grog max A 3 estrellas Pero te cuesta Tus 20 20 popetes Y la verdad Que free to play Si con tiempo Yo creo que 200 300 500 gemas Incluso puedes llegar A ahorrar Es todo cuestión De no gastar En un tiempecito Y a ver ¿Me das el huevo? No me da el huevo Madre mía Nada Esto es lo típico Tío Lo de eclosionar El objeto de eclosionar Y de cruzar Es una troleada Como no tengas Las dos montañas O sea la montaña Y el árbol de cría Es un poco Rullamen Pero bueno Un rollo Un rollo Vale vamos a hacer Un par de batallas Aquí en el pvp Yo creo Voy a abrir todos los cofres Y para terminar El episodio Lo que creo que voy a hacer Es completar Algún retillo más Del pase de leyendas O sea no llevo mucho tiempo Pero estoy súper cansado hoy O sea no sé si me notáis Un poquito más cansado De lo normal Pero uff Estoy sin aire Estoy sin aire Y ahí todo Vale Agua, luz, invierno Y monstruas A ver Agua, luz, invierno Y monstruas Agua, luz Vale luz Agua Podemos pillar a A Raphces Y monstruas Con esto pillamos Varios retos del tirón Yo creo que no podré Perder con este nivel ya Es que hoy No sé por qué Estoy reventado He estado como casi toda la tarde Programando Bueno Programando no tanto Pero con un amigo Que programa Hemos estado Mediendo un bot En Discord Para hacer cosas Automáticas En Rise of Kingdoms Y he terminado recién Y estoy reventado De estar ahí Tres o cuatro horas Con él Intentando configurar Todo bien Madre mía La que hemos liado Vale Entonces nada Vamos a echar un par De batallitas aquí Rapidito Me completo Las misiones De hacer PvP En el Bueno me han matado Esa pero da igual En la isla progresiva Me completo un par De retillos En el pase de leyenda Que como comenté La idea es Completarlo lo antes posible Para aprovechar los bonuses Ahí ya me ha Me ha dado un par de cositas La espada 35 fichitas Vamos con ¿Cuánto era? Creo que eran Dos o tres combates En alguno Y bueno La temporada Si no me equivoco Termina el 5 de enero Entonces A ver si podemos quedar Un poquito más alto En cuanto a liga También Para Para aprovechar Las recompensas finales Los cofres No sé Si cambian En algún momento Multijugador Tier 1 Supongo que al subir De liga A lo mejor La de plata Serán los de tier 2 Y tal De momento No paran de darme estos Y yo creo que puedo Llegar a plata La cosa es cuestión De hacer batallas Y batallas También te digo Si cambio el equipo De defensa Igual subo antes Porque cada vez Que me desconecto Y me conecto Veo que me están atacando Y claro es que no tengo Puesto nada en defensa Pero bueno A ver Tenemos completo Los 100.000 de oro Perfecto 400 puntos Y casi nos llegamos A los cofres De reliquia de bronce Muy bien A ver Aquí lo interesante Es llegar a 800 Para el otro 10% De bonus Mira justo tenemos Una misión De hacer esto Libro invierno Ok pues mira Las semanales Las tenemos todas Lo que me falta es La diaria De hacer batallas En el mapa de aventura Así que vamos a aprovechar Y continuar por aquí Vamos a meter espontáneo Le activamos los cooldowns A este señor Ataque por aquí Ataque por allá Y unas sombras congelantes Estaría bien Para que no ataque Y listo Facilito el pescadito Boss Vale Y también había ahí Vale es que hay retos Claro Los retos son más recompensas Que no están puestos en el nodo Pero si son 84.000 de oro Que me llevo por ahí Vale Eso está bastante bien Por aquí seguimos Con la mecánica De espontáneo Activo cooldowns Vamos a meter Más torturas mejor Yo creo Pin Pin Y pin Ya está Y se mueven Superditorno Llevamos 4 combates Yo creo que lo suyo Sería intentar Llegar al boss Ya que estoy Vale Espontáneo Esto por aquí Esto por acá Y haiku mortal Y que se muera el pajarito En su trono Vale Siguiente oleada Vamos con No me toquéis los regalos Me he inventado el nombre Lo sé Este se muere Y este también No sé por qué De vez en cuando Hay ese bug No sé si lo habéis visto Que sale como en la facción Del monstruo en pantalla Es como que hubiera Un botón invisible ahí Que lo clico a veces Sin querer Curioso Vale Nodo 88 Lo iba La verdad que lo iba a dejar El capítulo En cuanto termine Habrá los combates De PvP Pero bueno Ya que estoy Vamos a terminar También el boss De esta isla Y por lo menos Avanzamos un poquito más Pero la verdad que Me estoy muriendo Ahora mismo Estoy haciendo Un esfuerzo Por no morirme Mientras grabo el vídeo Que estoy demasiado Reventado Madre mía Necesito dormir Quiero irme a dormir Esto para aquí Vale Ya tenemos la misión Del día hecha Beefcake de la ruleta Nodo 89 Espontáneo Siempre a tiempo Pesadillas Y esto Y esto para acá Vale Ya se mueren Casi que en su propio turno Todos Pero le metemos esto Por si acaso ¿Hay otra oleada? No Perfectísimo Vale Pues ya finalmente Vamos con el boss Ruletón por aquí Runa de nivel 1 Y el boss En este caso Es un Scorchpeg Son 3 oleadas Y yo diría que facilito Me saca el nivel Pero diría que No me deberían De dar problema Estos monstruos He preferido Al final bajarle La precisión En este nodo Porque La verdad que Los cooldowns No suelen funcionar Contra monstruos Tan básicos Aprovecho aquí Para recargar Vale Siguiente oleada Activamos los cooldowns A estos Vamos a meter Torturas A lo que sea Vale Y ya están Torturados A tope Estos también Vale Quizás aquí Lo que voy a hacer Es recargar Porque se van a morir Al final en sus turnos Y apenas me van a acertar Ataque Y así llego al boss Con Con la máxima Estamina posible Y sin cooldowns Activados Vale Pues Potenciamos daño Metemos Torturas Mejor Vamos a congelarlo Por si acaso Falló Ok Cazaballenas Y metemos sangrado Ok Perfecto Fallado el ataque Y yo creo que con esto Ya estaría Metemos un control aleatorio Buah Mega time stop Pues ya lo tenemos Y el ataque especial Ni lo quiero utilizar El ataque especial Ni lo necesito Se va a morir con torturas Esto me lo puedo guardar Para el siguiente turno Y bueno Simplemente por ver la animación Que ya la hemos visto Esta está muy guapa La animación Es la que Se tira el gancho Para arriba Se agarra Al carro de papá noel Y te tira los regalos Está bastante guapo Ha fallado todo Pero bueno Hostia Ha fallado El ataque especial O sea Tengo tan mala suerte Que hasta el ataque especial Me falla Y esto también me ha fallado Y listo Ya que se muera el scorpion 12.000 de vida Que perdía Así que Estaba ya controlado Y Hostias Por un pelo No tenemos Las dos estrellas Me han dado una falla Gemelina Que ya creo que es como La tercera o cuarta Que me dan No sé por qué No me dan tantas Y pues bueno señores Esto ya lo voy a poner En modo automático Yo necesito irme a descansar Creo que voy a editar Ahora el vídeo Lo subo Y me voy a dormir Y nada más Espero que os haya gustado Divertido este capítulo Y nos vemos En el siguiente Adiós Divertido este capítulo